Solo quiero estar junto a ti, a tu lado Ese sudor en ti no debe importar Aunque la lluvia nos cubra de repente Eso no impedirá el beso que te daré A pesar de que haya la oscuridad Siempre lo que estás sonriendo Por favor debes borrar este sombrío futuro Ok, sin más debes de llevarme a un mundo diferente Y en donde tú me lleves siempre sigas siendo Completo deseo, aunque el tiempo se detenga No quiero ya nada, hasta el final Juntame y quédate por favor Tu brisa no olvidaré Mi tiempo nunca te detendrá Mientras mi voz se suene más Ese destino te destruirá